Terminó siendo un acuerdo de 26% para la política salarial del sector municipal del año 2013, desdoblado en dos etapas, una etapa a partir de este mes de marzo del 16% y otra etapa del 10% a partir de julio, que es para llegar hasta el 26% en lo que resta del año, y bueno, el traslado hacia el año que viene, hasta la próxima discusión paritaria. ¿Febrero, marzo del 2014? Sí, si bien Festran dejó abierta la puerta como para volver a discutir sueldo en el año, vamos a ver eso, pero bueno, creo que un 26% a la luz de todas las negociaciones, las discusiones salariales que estaban dándose en los otros gremios, en otros sectores, sobre todo en los sectores públicos, no digo los privados porque discuten desde otra situación o de otros lugares, pero sí la discusión de los gremios públicos que tiene que ver con docentes en la provincia, UPCN y ATE, docentes a nivel nacional o lo que usted está viendo en la provincia de Buenos Aires, un porcentaje entre 22, 24, 25, así que este está un punto o dos por encima de inclusive las propuestas del gobierno provincial para el sector público, el sector público docente o el sector público administrativo. En términos, creo que los Festranos puede decir que es un buen acuerdo, que han logrado de su parte, si bien tenían la pretensión inicial de un 30%, creo que era un porcentaje que no existía en la negociación, o sea, nadie estaba pensando en esas cifras realmente, creo que era un techo muy alto el puesto, creo que desde el punto de vista del Festranos no es un mal acuerdo, y desde el punto de vista de los intendentes y presidentes comunes de toda la provincia, no es un mal acuerdo, pero va a generar que hay que sentarse con el lápiz fino y ver la masa de recursos que esto va a llevar a partir de este mes de marzo para hacer la frente. ¿Cuánto le va a significar más al municipio de San Carlin? Bueno, nosotros ahora vamos a ver, de la idea general que teníamos, bueno, vamos a ver ahora la aplicación del ICICI, pero de todas maneras tenemos que hablar que un mínimo anualizado, esto es no menos de 2 millones y medio de pesos anuales, más, sobre lo que se está pagando ahora, sobre el nivel de gastos, son mínimos 2 millones, lo vamos a tener después cuando lo traslademos, digamos, haber por haber de cada personal municipal el impacto total. El 16%. El primer 16%, el primer 16% va a ser menos, que es así, de un otro lo traslada al 26%, vamos a estar hablando de 2 millones y medio aproximadamente. ¿Y el municipio cuánto más recibe de coparticipación en este año 2013? Este año ha crecido, pero todavía no se puede ver una tendencia, porque son prácticamente el tercer mes del año, y eso varía en determinados momentos para ser un promedio. Bueno, la procesión no es de mayores recursos, ¿no? Estamos hablando, el año pasado terminó siendo un aumento de un 19% en realidad sobre el número de coparticipación, muy por debajo de las previsiones. Bueno, pero el 19% de coparticipación a veces, no en porcentajes, pero en más de dinero es mucho más que un 26% de aumento de sueldo. Y más o menos, sí, 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 pero lo que pasa es que la coparticipación no es solamente para sueldo, en realidad la coparticipación lo toma como que son transferencias de impuestos que sirven para el giro o para el movimiento de la totalidad de lo que hace un ente público como municipio, ¿no? Pero está en condiciones el municipio de pagar este 26%. Nosotros estamos en condiciones de pagarlo, lo que vemos es vamos a ver cómo acompañamos los recursos para que esto no nos genere ninguna clase de ajustes sobre otro tipo de prestaciones, de servicios, de beneficios, subsidios, de obras que lleva el municipio adelante. Sobre todo obliga un ejercicio a todos los presidentes e intendentes comunales es decir, bueno, tratar de mantener el mismo nivel de prestación, de calidad de los servicios, que no disminuye la obra pública. Tomando ejemplos, ¿cuál fue la respuesta que tuvo el gobierno provincial a estos últimos años en negociaciones de sueldo? Disminuir el ritmo de obra pública, lentificar la obra pública, es decir, ajustar la obra pública. Bueno, tratemos que no nos pase eso en San Carlos, así que vamos a ver, hay que sentarse y mirar bien y analizar y estudiar. ¿Le consultan a ustedes cuando dicen, bueno, mire, Príncipe, nosotros los dos otros intendentes, desde que nos sentamos en la mesa paritaria, los ocho, vamos a otorgar un 26%. ¿Le consultan a usted, no sé, a Colombo, a los presidentes de los comunes chicas? Nosotros tenemos una, en el ámbito de la comisión paritaria, tenemos, en la comisión paritaria son ocho representantes elegidos de... De los 369. De los 369. Yo integré durante dos años, integré esa mesa de representantes, no la integro más. Pero sí tenemos un mecanismo de consulta que es un plenario, que se hace previo a las reuniones de la paritaria, con presidentes comunales e intendentes, donde cada uno da su parecer, donde cada uno da la cifra, la propuesta, si dos veces, si tres veces, no, el 25 no se puede, el 26 yo no llego, el 30 ni se les ocurra, digo, en las expresiones gráficas, de que esto, que aquello, que no puedo, bueno, ahí uno termina dándose una opinión como un mandato, un mandato de los paritarios para negociar, bueno, ustedes van con esta propuesta de pago en tres, dos veces, bueno, podemos subir un punto, bajar el otro, de marzo pasamos para abril, de febrero bajamos a enero, bueno, son las alternativas válidas del mandato que le da a los paritarios para negociar con los representantes de los trabajadores, que en este caso es la FESTRAN, que es la Federación de Sindicatos. De eso surge un acuerdo, que, bueno, es el que se llevó en este 2013, y el que estoy respetando, ¿no? Entonces, uno, ahí cuando va al plenario, uno ve todas las generalidades, está el que no puede, yo tengo que pedir adelante de coparticipación porque no llego, yo no tengo más plata. Gargles, ¿con dónde cómo hacen para pagar un 25, un 26? Y lo veo complicado, o sea, son municipios que ya hoy por hoy están complicados de llegar a fin de mes sin pagar en tiempo y en forma, la masa salarial está existente sin traslado de aumento.